A su nombre. I'm going to start practicing like in the iPad, you know, people watching this guy, what's going on? You know, I'm used to it, so I tried on this, but it's hard for me, you know. I don't 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 know. But there's like 99 counties. That are right. There's like 99 counties. We are close to some of the counties that are not going to be reopened. Y estamos casi llegando a, pero este condado todavía nos está reabriendo todavía, Buenavista. Y se tienen que seguir las restricciones que ordene la CDC, que es la que controla las epidemias en todos Estados Unidos. Y si hemos estado observando en algunos de los restaurantes, Están limitados a una capacidad de 50% de servicio. Y se tienen que añadir una extra limpieza o sanitación, digámoslo así. Y uno exige unos seis pies de distancia, de separación. Y muchos de los restaurantes han visto todas estas guías, Y comenzaron a decir que no reabrirían, Por todos los requerimientos que se les hace. Y la meta es que a mitad de este mes, Del que viene, volver a reabrir o abrir. Y como hemos visto también las exigencias, o guías, y restricciones, Y hemos hablado con muchos de los hermanos de la organización, o líderes, Y el pastor piensa que dejar más bien que otros, pasar otros dos domingos. Y este domingo tendremos a nuestro hermano Combs, este domingo. Pero el siguiente domingo, Es el día de las madres, Y sí creo que se les va a entregar un regalito a las mamás. Estamos tratando de hacer un servicio, De que pasen aquí por el parqueadero, Y darles oración, Hacerles oración, Y darles su regalito. Y ya para el 17, Si Dios lo permite, Entonces se estará haciendo un plan, Para ver como podemos regresar ya, Los hermanos aquí al edificio. Entonces por favor sean un poquito más pacientes, Para poder comenzar, O empezar a operar bajo estas buenas restricciones o guías. Vamos a ir al Señor en oración. Y una de las razones por esta decisión, Es que mañana, Más probablemente estarán anunciando dos más casos aquí en Storm Lake. Y muchas decisiones se han tomado, Debido a que se han reportado dos casos de COVID en la planta de Tyson. Y vienen de un negocio, Que la mayoría de nuestras personas trabajan. Y viene de esta planta donde muchos de los hermanos trabajamos allí. So we're just going to take a pause, Just for safety's sake. Entonces vamos a tomar una pausa, Nada más por, Rather than requiring you to take temperatures, Coming into the building, And sitting six feet apart. En vez de, Cuando usted llegue aquí, Tomarle la temperatura, Y que se siente a unos seis pies, Separado de cada hermano. But we are going to pray for this city. Pero vamos, Estaremos hablando por la ciudad. We're going to pray for all of our churches. Y por todas las iglesias. We're going to, We're going to pray for, My wife just gave me a prayer request. We're going to pray for, Pray for you at home. Y vamos a orar por ustedes en casa. Y la hermana nos acaba de dar, Nos pasa una petición de oración, Por un evangelista, Eli Hernandez. Que se llama Eli Hernandez. He received COVID-19, Or was diagnosed with COVID-19. Parece que fue diagnosticado con el COVID-19. Right at the beginning of this. Al comienzo de todo esto. And he is, Lord, Sparing a miracle. Y él está, Esperando un milagro. Que el Señor le lleve a casa rápido. So pray for the miracle. Y oremos por este milagro. Pray for it's God's will. Y si es la voluntad del Señor, O de Dios. That God would make this transition smooth. Para que haga esta transición bien suave. O bien fácil. Pray for brother Eli Hernandez. Para que oremos por el hermano Eli Hernandez. Amen. So we're going to do that. We're going to open up with prayer right now. Vamos a comenzar. Vamos a abrir con oración. Ahora mismo. Let's go Lord in prayer. Father. Padre. Te damos gracias. For the privilege to stand here tonight. For the privilege to stand here tonight. And ask. On behalf of your people. Y te pedimos. De parte de tu pueblo. For you to intervene. Para que tú intervengas. Para que tú toques. Para que tú libertes. Father. We ask for that right now. Te pedimos ahora mismo por esto Señor. For the brother Hernandez. We pray. For the brother Hernandez. We pray. That your will be done. Para que tu voluntad sea hecha. If it is a miracle you are looking for. We stand united. Pray for the Lord. If it is a miracle you are looking for. Para llevarlo a casa. We pray for that transition. También para que esta transición sea hecha. Thank you Jesus. Gracias Señor Jesús. For a faithful servant. For a faithful servant. For a man of revival. For a man of revival. A man that you used with your anointing. A man that you used with your anointing. God we thank you. Te damos gracias. For what you are going to do in his life. Jesus we pray for wisdom. Señor Jesús. Oramos por tu sabiduría. Aún para que poder hacer. Y escogemos honrarte a ti. Aún sobre el gobierno. Entonces danos la sabiduría. Para hacer las cosas bien. Y cuando hacerlas. Y obedeceremos. Padre también oramos por esta ciudad. Y por las iglesias. Y por aquellos que trabajan. Aún en estos lugares donde hay multitudes de personas que trabajan allí. Que tú los protejas. Y que los vigiles. Y que los reúnas. Juntos. Para servirte. Gracias Señor Jesús. En tu maravilloso nombre oramos. Si usted está en casa. La iglesia diga amén. 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 Vamos a pasar directamente al mensaje en esta noche. Madison is running the live stream. Nuestra hermanita Madison está hoy encargado de la transmisión. Pero se me olvidó decirle acerca del título que tenemos en esta noche. Para usted que está en casa. Podemos ir al evangelio de Lucas en esta noche capítulo 19. Lucas capítulo 18. 18 perdón hermanos. Lucas 18 comenzando desde el versículo 9. Y no es el pensamiento. La llave del pensamiento en esta noche. El principal por así decirlo. Pero pienso que esto nos va a ayudar a echar el fundamento. El fundamento para la. Y darnos la dirección para donde el Señor quiere que vayamos. Entonces si estás en el evangelio de Lucas capítulo 18. Comenzando desde el versículo 9. Dice así hermanos la palabra de esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Amén. A mí me gustaría tal vez subrayar algo aquí en este versículo. La Biblia dice que Jesús contó esta parábola o este pasaje. De ciertas gente o personas. Que confiaban en sí mismos. Y pensaban que eran justos. Y como quiera despreciaban a los otros. Es nada más para llamar nuestra atención. Estas personas confiaban solo en sí mismos. Y pensaban acerca de los otros. Y pensaban que ellos siempre estaban bien. Este es un pasaje donde Jesús habla de estas personas. Y en el versículo 10 dice. Dice así hermanos. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Y el otro publicano. Versículo 11. El fariseo se quedó y oró así con él mismo. Dios, te agradezco que no soy como otros hombres. Exhortes, injustos, adulteros. Versículo 11 hermanos. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adulteros. Ni aun como este publicano. Versículo 12. Versículo 12 hermanos. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Versículo 13. Versículo 13 hermanos. Mas el publicano estando lejos no quería ni alzar, aún alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y esta es la lección que Jesús quiere explicarnos en este pasaje. Dice así en el versículo 14. Dice así hermanos, el versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Quiero usar este pasaje como un fundamento. Y en esta noche quiero predicar o enseñar acerca del poder del convencimiento. El pasaje nos enseña acerca de este varón que pensaba que siempre le estaba bien. Él no confiaba en nadie más. Solamente en él mismo. Y a él no le gustaba la otra gente. Y el contraste a esto. Es el pasaje del otro varón. Que había cometido tantos errores. Es más, no se... Quería ni levantar sus ojos al cielo. Por tanto de sus pecados o problemas. Y simplemente le dijo al Señor Jesús. Ten misericordia de mí. Yo soy un pecador. Un varón. Vio al varón que era pecador. Y le dio gracias a Dios porque no era igual a él. Y el otro ni siquiera miraba a nadie más. Sino tenía remordimiento o pesar por las cosas que él había hecho. Entonces vamos a hablar un poquito del poder de la convicción. Creo que es algo que vemos mucho que se da en la iglesia. Y que muchas veces hablamos en general. Pero mucha gente o muchos de nosotros no entendemos el poder de la convicción. Yo sí he encontrado gente como este fariseo. Y en vez de dejar que la convicción obre en ellos. Ellos la usan para justificar sus acciones. Comparándose con otros. Mientras que este pecador. Este publicano dice la Biblia. Se sentía convicto. De sus propios pecados. Desafortunadamente he encontrado a mucha gente. Que están en la iglesia. No confían en nadie. Confían en ellos mismos. Ellos sienten que siempre están bien. Y miran de menos a la otra gente. Y en algún momento. Paran de escuchar la convicción. Y tratan de usar ya esto como una ofensa. Ya he pastoreado lo suficiente. Que cuando Dios comienza a moverse. He visto como la gente responde. De la convicción. Porque desesperadamente ellos quieren cambiar. Y he visto a otros. Que se van ofendidos. Hay dos personas en este pasaje. Dice que uno nada más fue bien delante de Dios. Yo te pregunto en esta noche. ¿Cuál de los dos eres tú? No quiero que contestes. Porque si tú estás dispuesto a responder. Ya me dice que tú probablemente eres el fariseo. Porque si tú estás dispuesto a contestar. Yo ya puedo decir que tú eres el fariseo. Y el publicano tomó un momento. Se examinó a sí mismo. Y dijo. Oh Señor que yo no voy a ser como este fariseo. Y el fariseo tal vez dijo inmediatamente. No ese no soy yo. Pero quiero hablarles un poquito del poder de la convicción. Vayamos a 2 Corintios capítulo 7 hermanos. 2 Corintios capítulo 7. Versículo 8. 2 Corintios 7.8. Hay un momento. Donde Pablo escribió una segunda carta a la iglesia de los Corintios. Porque Dios usó este vaso a Pablo como un mensajero. Y fue un mensaje tal vez duro. Él tuvo que enviarle a su primera carta a la iglesia de los Corintios. Y él de pronto estaba pensando que había sido un poco duro con ellos. Tal vez él pensaba que debió haber sido un poco más suave. Entonces en la segunda carta. Él está batallando con esto. Pero él termina regocijándose. Porque el corazón de esta carta fue. Que produjo el cambio que necesitaba alguno de la gente. Una vez más yo he pastoreado lo suficiente. Y yo no me gozo de todas las conversaciones que he tenido con la gente. Y hasta he perdido el sueño. Pensando si debía haberlo dicho de alguna otra manera. O tal vez fui muy duro. Entonces batallo con esto. Pero también he aprendido. Que la gente que verdaderamente ama a Dios. Quiere recibir corrección. Porque ellos saben que hay poder en la manera como uno es convicto. Y hay otros. Que lo usan como una manera de justificarse en todas las cosas que ellos hacen. Y se van de estas conversaciones. Y se van. Ah, ¿qué sabe eso el pastor? Yo sé que fulano hace esto. Y he visto que este persona también lo hace. Y he mirado en el internet. Y he visto que este persona hace eso. Y he mirado en el internet que fulano también lo hace en el internet. Entonces, ¿quién se cree el pastor que es? Y este fariseo nunca salió de un servicio ni arreglado ni cambiado. Entonces Pablo escribe esto en 2 Corintios. Capítulo 7, versículo 8, hermanos. Dice así el versículo 8, hermanos. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Es como Pablo diciendo, lo siento, pero no lo siento. No quise hacerlos que se sintieran mal. O que tuvieran pesar. O nada más quise que lo recibieran y que cambiaran. Y parece que los contristó por un tiempo. Pero ya no me voy a arrepentir porque parece que sí funcionó. Entonces aquí vemos que él está como batallando. Pero aprendió. Que sí tuvieron tristeza por un tiempo. Pero que están haciendo mejor ahora. Y vea lo que dice el versículo 9. Dice el versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Versículo 10. Él explica el proceso. Y este proceso significa convicción. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Yo creo que aquí Pablo habla acerca de la diferencia entre la convicción y la culpa. Y si salimos de aquí sintiéndonos culpables. Tratamos de manejar esta emoción. Y el problema con la culpa o el peso de esto. Va a tener mucho estrés. Que va a causar muchos problemas en nosotros. Pero el verdadero arrepentimiento o convicción Va a traer a nosotros un deseo de cambio. Y si cambiamos. Entonces nos estamos arcando más a la salvación. Versículo 11. Dice así hermanos. Del versículo 11. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido constristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Este proceso. Begins to sort out all kinds of things in your life. Como uno sacó todas las cosas en nuestra, muchas cosas de nuestra vida. Entonces si dejemos que la convicción obre en nosotros. Va a comenzar a limpiarnos. Va a poner un temor en nosotros. Y va a comenzar a ordenar cosas en nuestras vidas. Y a través de este proceso. Y a través de este proceso. Cambiaremos para mejor. Y comenzaremos a amar la convicción. Hay algo que falta en la iglesia. Cuando salimos servicio tras servicio. Sin sentirnos convictos. Entendiendo que Dios nos llama a un cambio. Así es como podemos tener vida abundante. Donde estamos nosotros ahora mismo. No es lo suficiente bueno para donde Dios quiere que nosotros vayamos. Entonces Él ha puesto cosas en nuestras vidas. La palabra de Dios. La voz del Espíritu. La voz de un predicador. Para poder comenzar a operar bajo la convicción de este proceso. Yo leo cosas en la Biblia. En la palabra. Y me comienzan a producir convicción en mí. Yo comienzo a sentir el Espíritu. Y oír su voz. Y comienzan a producir convicción en mí. Y el predicador comienza a estar de acuerdo con la predicación y con la palabra. Y estas tres cosas comienzan a motivarme. Esto es algo que la iglesia no siempre tiene. Mucha gente. Viene a la gente a ser entretenida. Vienen a la gente a gozarse en aquí. Yo quiero escuchar buenas alabanzas. Yo quiero escuchar una buena predicación. Yo quiero que la gente sea muy querida conmigo. Yo quiero buscar amigos. Encontrar amigos. Y perdemos la verdadera intención. De lo que Dios quiere producir en nuestras vidas. Yo quiero que el Espíritu Santo me hable. Yo quiero que la palabra me hable. Yo quiero que el predicador me hable. Yo quiero que los hermanos de la alabanza también me hable. Y muy seguido. Cuando esto sucede. Yo pienso que hay cosas en mí que debo cambiar. Y el poder de todo esto. Me lleva a hacerlo. Cambiar. Hay una vez más la esperanza. Que cuando comencemos a reunirnos de nuevo. Ese espíritu de convicción. Se lo permitamos que opere libremente nuestras vidas. No porque este pastor cree que ustedes son malas personas o mala gente. Sino porque este pastor cree que hay poder cuando uno recibe ese poder de convicción. Y nuestra mejor vida no es ahora mismo. Sino que nuestra mejor vida va a estar en ese punto cuando haya un cambio. Vayamos a Juan capítulo 3. El evangelio de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 18. Versículo 18 hermanos. John capítulo 3, versículo 18. El versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18. Dice así hermanos. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Versículo 20 hermanos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Algunas traducciones toman esta palabra reprendidas y la interpretan como convicción. Que el que se para frente a la luz tiene esa convicción, recibe esa convicción. Y personas que no quieren que sus pecados sean revelados, se esconden en tinieblas o en oscuridad. Versículo 21. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La gente que sigue a Jesús. Están dispuestos a pararse en la luz. No es una luz que señala los pecados de otros. Sino es una luz que trae convicción en nosotros. De nuestras imperfecciones en nosotros. Para hacernos un camino a una mejor vida. Y yo quiero ser convicto. Romanos 8, versículo 1, hermanos. Vamos a hablar una vez más. Hay una diferencia. Para aquellos que tienen sentimientos y emociones estando alrededor de su presencia. Y aquellos que dejan que el Espíritu les guíe. A un lugar de cambio. Yo quiero cambiar. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Ya sabemos que hay una diferencia entre convicción y condenación. Versículo 2. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley en el vivir en el Espíritu. Contraria al vivir en la ley de la muerte. La ley del Espíritu. Verdaderamente yo creo que es la convicción. Ser enseñables. Cediendo esta vida a un lugar donde Dios pueda cambiarnos. Versículo 3. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y aquí está la respuesta en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verdaderamente todos los que tienen un contacto con la presencia de Dios. Y todos los que nos paramos frente al Espíritu y dejamos que Él nos guíe. Comenzaremos a entender. Que en esta carne. No hay nada bueno. Pero en su Espíritu. Hay vida eterna. Entonces, ¿por cuánto recibiremos esa convicción del Espíritu? Para cambiar todo lo que sea necesario cambiar. Hay poder en la convicción. Vayamos a Proverbios capítulo 12. Proverbios 12, versículo número 1. Proverbios 12, 1, hermanos. Dice así, hermanos. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Algunas traducciones dirán corrección. Algunas traducciones dirán corrección. Que un necio no recibe la convicción. Pero aquí está el punto, hermanos. Entonces, si queremos crecer. Tenemos que ser enseñables. Y si somos enseñables, somos corregibles. Y si no somos capaces de ser corregidos. La Biblia llama a esta persona necia. Versículo 2. Dice aquí, hermanos. El bueno alcanzará a favor del Señor. Mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Entonces, si caminamos con firme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Si continuamos andando en la carne, seremos condenados. Hay un favor que se debe de obtener. Pero es para aquellos que reciben la instrucción y la corrección. Que permitimos que la convicción obre en nosotros. Proverbios 15, versículo 30, hermanos. Dice, la luz de los ojos alegra el corazón. Y la buena nueva conforta los huesos. Versículo 31. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Versículo 32. Dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Versículo 33. Dice, el temor al Señor es enseñanza de sabiduría. Y la honra precede la humildad. Una vez más voy a repetir estas últimas palabras. Dice, la honra precede la humildad. Yo he hablado con mucha gente, pero quiero hablarles a ustedes personalmente. Que no recibimos la corrección muy bien. Y hay otro grupo de personas. Que no permiten tal vez que nadie o nada más una sola persona que les corrija. Y también he encontrado otro grupo de personas. Que solo cambian si es su propia idea. Quiero decirte que todos estos tres grupos están mal, no están bien. Y yo creo que Dios usa todo para producir convicción en nosotros. Y es fácil para mí recibirla por medio de su palabra. Y si escucho la voz del Espíritu, es mucho más fácil recibirla de su voz. Entonces, muchos de nuestros problemas. Es cuando viene de un hombre o de un varón. Pero hace mucho tiempo. Yo he aprendido que Dios usa al que Dios quiera usar. A cualquiera que Él quiera usar. Es más, he leído en la Biblia que Él usó hasta un burrito. Una burrita para corregir a la gente. Es más, yo he leído en la Biblia que Él habló a través de una zarza ardiente. Es más, yo he aprendido que Dios usa hasta a su enemigo para bendecir a su pueblo. Y así he aprendido hace mucho tiempo atrás. Que la convicción viene de muchas áreas. Y he aprendido que aprendo mucho más de personas a las cuales a mí ni me gustan ni me caen bien. Entonces, Dios sabe eso acerca de mí. Y entonces, muchas veces cuando esa convicción viene. Viene de una forma que yo quiero rechazar. Pero he aprendido. Que un hombre sabio. Siempre está buscando un cambio o el cambio. Que ese entendimiento tiene que ser traído o recibido. Y que tiene que también ser ganado. Entonces, he aprendido a escuchar la voz de la convicción. Aún en áreas difíciles. Y he enseñado a muchos de nuestros líderes. Que independientemente de lo que se nos haya dicho. O por quien lo haya dicho. Que hallemos la verdad allí. O hallemos lo que el Espíritu quiere cambiar en nosotros. Y aprendamos a humillarnos a sí mismos. Porque la honra siempre viene después de la humillación. Entonces, para todos nosotros los que hemos recibido esa convicción. Aún por través de gente que aún ni nos gustan ni nos caen bien. Somos necios. Como venga la convicción. Dejémosla que haga ese proceso. Para poder aprender la lección. Que el Espíritu quiere enseñarnos. Independiente si viene de una burrita o de un burrito. Independientemente si aún viene del enemigo. Siempre va a venir o a obrar de parte de la mano de Dios. Para el propósito de que haya un cambio en nosotros. Nunca aprendamos. De levantar nuestros ojos y mirar alrededor. Y tratar de justificarnos. Lo que el Espíritu quiere cambiar en nosotros. A través de la carne de otras personas. Si ese es nuestro primer instinto. No tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente en la carne. Nuestro primer pensamiento debe ser. Es humillarnos. No mirar hacia arriba. No levantar nuestros ojos. Sino humillarnos delante de Dios. Y decirle. ¿Qué es lo que quieres cambiar en mí? Háblame Señor. Tu siervo escucha. Cambia lo que quieras cambiar. Lo que tengas que cambiar. Remueva lo que tengas que remover. Seamos sabios. Entendamos el poder de la convicción. Y permitamos que nos desempujoncito. A un lugar de mejoría o de mejor. Para desempujarnos. De cambiarnos. Este no es un pensamiento antiguo. O extranjero. Esto siempre nos va a suceder. Si tú ya recibiste la salvación. Hechos 2, versículo 37. No creo que lo tengo en el... Hechos 2, 37, hermano. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Esta es una escritura bien popular. Dice así, hermanos. Now, when they heard this, they were pricked in their heart and said, Peter, and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Dice así, hermanos. Hechos 2, 37. Al oír esto, se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones, hermanos. ¿Qué haremos? Otra manera de poner este versículo. Dice que cuando ellos recibieron esa convicción. Le preguntaron al varón de Dios, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sabemos que esto no es un pensamiento extranjero. O algo que no hayamos experimentado. Si usted alguna vez fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Si usted alguna vez se arrepintió de sus pecados. Y si usted alguna vez recibió el Espíritu Santo. Usted tuvo un momento. Donde la convicción comenzó a obrar en ti. Y produjo algo en ti. Que te requirió que cambiaras y respondieras. Entonces yo sé. Que la convicción funciona. Y lo he visto en muchos de ustedes. El problema o la preocupación que este predicador tiene. Es que después de que se sucedió esa experiencia. No le permitimos más a la convicción que obrara más en nosotros. Ahora caminamos auto justificándonos. Que ya no necesitamos más cambiar. Quiero decirles en esta noche. Algo que ustedes ya saben. Pero que no pasamos mucho tiempo pensando en ello. Necesitamos cambiar. Yo necesito cambiar. Esa es la revelación. Ahora tenemos que cambiar aún mucho más ahora. Que cuando primero nos arrepentimos de nuestros pecados. Sí, Dios nos ama. Pero Él nos ama tanto. De dejarnos vivir debajo de nuestro potencial. Y nos ama tanto. De mantenernos allí donde estamos. Hay mejores cosas adelante de nosotros. Hay un lugar de honor adelante de nuestro. Pero si rehusamos al poder de la convicción. No lo va a ver. Entonces yo oro. Que cuando regresemos a tener servicios. Que escuchemos ese espíritu de convicción. Desde la oración. Abriendo. Y desde la alabanza. A través de la predicación. Y a través de las oraciones del altar. Que comencemos a salir desde aquí. Con ese hambre de cambiar. Sintiendo esa compunción. Ese dolor en nuestro corazón. Diciendo. Diciendo. Yo tengo que hacer algo acerca de esto. Yo necesito cambiar. En alguna parte en la cristiandad. Estamos convencidos de que estamos bien. De que Dios nos ama como estamos ahí donde estamos. Y si hay una verdad en todo esto. Hasta que continuamos viviendo tan por debajo. Donde Dios nos quiere. Que nosotros paramos de cambiar. Y comencemos a crecer. Y lo único que podemos reclamar o clamar. Es que cuando fuimos bautizados. O que cuando recibimos del Espíritu Santo. O cuando un día clamamos con lágrimas de arrepentimiento. Ese fue el primer día. Ese fue el primer paso. Dios quiere que nosotros experimentemos cambios o cambio. Y Él usará la convicción para poderlo hacer. Y para nosotros que estamos en la multitud. Y sacudan su mano. Que otra gente está mal. O que otros son tan santos. O otros que dicen no me juzgues. O tú te crees muy alto y poderoso. Estas son gente o personas que no entienden el poder de la convicción. Yo estoy alrededor de mucha gente. Que viven aún mejor que yo. Y eso me da convicción. Y esto crea un deseo para mí en cambiar. Y también estoy alrededor de mucha gente que me odia. O que me aborrece. Y ellos me dicen. Y esto me trae convicción. Y yo quiero cambiar. Y estoy aquí con la palabra de Dios. Y me trae convicción. Y yo quiero cambiar. Y yo oro. Para que tú entiendas el poder de la convicción. La Biblia dice en Juan 16, versículo 8. Juan 16, 8. Dice así hermanos. El evangelio de Juan 16, capítulo 16, 8. Y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta palabra aquí donde dice convencerá o reprueba. También se puede traducir como convicción. Dice que cuando él venga traerá convicción. Aquí dice. Él comienza a traer convicción en nosotros. Entonces si verdaderamente tenemos a Jesús. Estamos en un lugar donde se sucede la convicción. No hay ninguno justo. Todos hemos pecado. Y tú sabes la palabra. No hay nadie perfecto. Y tú estás correcto. Pero si tú verdaderamente tienes a Jesús. Cuando él se manifiesta en tu vida. Y esa luz comienza a brillar. Él debe traer convicción. Yo quiero leer más. Yo quiero orar más. Yo quiero una mejor vida en familia. Yo quiero ser un mejor padre. Yo quiero ser un mejor amigo. Quiero ser un mejor pastor. ¿Por qué? Porque yo paso tiempo con Jesús. Y entre más me acerco a Él. Más veo que debo de cambiar. Es el poder de la convicción. Entonces si tú eres un cristiano. Y tú verdaderamente tienes a Jesús. Y me pongo de acuerdo contigo. Aprendamos a ser como ser corregidos. Aprendamos a ser como ser enseñables. Y entendamos el poder que hay en la convicción. No es para esto para humillarnos. Tal vez nos haga humildes. Pero la gente que es humilde. Son gente cambiada. Y ese cambio trae honra. Y nos acerca más a Jesús. Amén. Hay poder en la convicción. Amén. Estamos agradecidos que estén con nosotros en esta noche. Una vez más. Tenemos al hermano Combs este fin de semana. Los estamos transmitiendo en el Facebook y en el YouTube. Y oremos para que toda la tecnología nos funcione. Para que claramente le podamos escuchar a Él. Y gozarnos con los hermanos Combs. Yo quiero que sepan. Que estamos contentos. Que algún día, muy pronto. Si el Señor no arrebata a su iglesia antes. Nos reuniremos otra vez. Tengamos paciencia, mis amigos. En otras semanas más. Estaremos de regreso juntos. Dios les ama. Esta iglesia les ama. Este pastor les ama. En el nombre de Jesús. Que ambos te pedimos. Dios los bendiga. Gracias por venir.